¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Nuestro comentario destacado del día de hoy es para Daniel Reyes, quien fue nuestro primer comentario del video anterior. Muchísimas felicidades. Espero que te encuentres súper bien el día de hoy allá en casita. El día de hoy quiero mostrarte cómo vas a poder entubar o entallar un pantalón de mezclilla de la manera más fácil y sencilla que puedas imaginar. Este procedimiento te va a ayudar a que las piernas de tu pantalón, si es que has intentado entallar uno y te han quedado disparejas, nos va a ayudar a evitar que nos quede una pierna más entubada que la otra o que simplemente no nos guste cómo queda. Además va a ser un procedimiento súper súper sencillo, no te va a tardar más de 10 minutos si lo haces con una máquina de coser o más de 20 si lo llegas a hacer a mano. Y si te gustaría saber cómo va a entallar tu pantalón de mezclilla para que te ajuste de una manera increíble, quédate viendo este video para que veas cómo se hace. Lo primero que haremos será colocarnos nuestro pantalón para saber o calcular cuánto más o menos es lo que queremos entallar o entubar de nuestro pantalón. Toma tu pantalón de esta manera para que calcules más o menos ya sea en centímetros o pulgadas qué tanto vas a quererle meter, más o menos de esta manera. Es importante que verifiques si tu pantalón tiene costuras de cargo como esta, si es así hay que verificar que únicamente la costura la hagamos sobre la costura plana. De este lado trataremos de no modificar la costura. Una vez que le hayamos dado la vuelta al pantalón lo que vamos a hacer es tratar de alinear nuestras costuras lo más que se pueda, ya que el frente de nuestro pantalón siempre es ligeramente más pequeño que la parte trasera. Y si no alineamos estas costuras corremos el riesgo de que se enchueque la costura y quede mal entubado o entallado nuestro pantalón. De ser necesario también puedes apoyarte como en alfileres como lo hago yo para evitar que la tela se mueva. En esta ocasión estaré marcando mi tela con una greda de color rojo para que la puedas notar mucho más. Del punto de la costura de la bolsa del pantalón hacia la parte de abajo voy a tomar aproximadamente unos 10 centímetros de largo para poder desvanecer mi costura. Marcaré con la greda de esta manera. Estaré marcando aproximadamente 3 centímetros que son los que yo quiero entallar mi pantalón. De la costura de mi pantalón hacia arriba es donde marcaré mis 3 centímetros. No sobre el borde de la tela. Es importante tomar como referencia la costura más cercana hacia la tela de mi pantalón, no hacia el borde. Colocaré mi cinta sobre el borde de la costura y con mi greda voy a marcar por encima de esta manera. De igual forma seguiremos marcando todo nuestro pantalón hacia lo largo de nuestra pierna. Una vez que hayamos terminado de marcar toda la pierna de nuestro pantalón, con la regla uniremos todas las marcas que hicimos previamente junto con la greda de esta manera. En el último punto que marcamos a los 10 centímetros desvaneceremos hacia la punta de nuestra bolsa. Repetiremos este procedimiento con las dos piernas del pantalón. Una vez que tenemos nuestras dos piernas marcadas, pasaremos una costura recta sobre las marcas que hicimos previamente. Es importante que a la hora de pasar nuestra costura, nuestras telas no se descuadren, ya que esto haría que una pierna quedara más chica que la otra. En esta ocasión voy a estar utilizando una puntada recta con un largo del 2,5 y una tensión de hilo del 4 al 4,5. También estaré utilizando una aguja del número 14. ¡Gracias! Bien, espero que te haya gustado el video de hoy. Y si es así, no olvides regalarme un like y dejar tu comentario en la parte de aquí abajo para tomarte en cuenta en las ideas de los próximos videos. También te estaré dejando de este lado mi Instagram para que vayas a seguirme y también me puedas compartir una fotografía o captura de pantalla de cualquiera de los proyectos que hemos estado haciendo. Y te estaré mencionando en los comentarios del siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!